¿Cuál fue la necesidad de reunirnos? El tema de reafirmación de nuestros valores como mujer y de nuestra cultura también. Empezamos a hablar en un lugar y en otro, en Guapi, en Timbiquí, en Saiga, las mujeres a partir de una iniciativa que son las plantas alimenticias y medicinales, en diferentes partes, pero todas coincidimos con la presentación de esa propuesta y nos encontramos. A partir de eso empezamos a trabajar en fortalecimiento de los grupos en cada río. Y el 4 de mayo de 1997 se hizo una asamblea grande donde participaron más de 300 mujeres de los dos municipios, Guapi, Timbiquí, y se conformó la rena Tamba y Guasa. ¿Cuál fue la necesidad de reunirnos? A la seguridad alimentaria con el propósito de mantener la comida en nuestros hogares. La única actividad que hacemos y genera excedente es lo de las plantas alimenticias y medicinales, con el propósito de que podamos empezar ya a generar excedente. El otro es el tema cultural, ya es lo que nos identifica como mujeres afrodescendientes, estamos transmitiendo a nuestros niños en las escuelas, en los barrios, que la memoria histórica nuestra siempre perdure y es el legado que nosotros como mujeres estamos dejando a nuestros hijos. Utilizamos una herramienta que hace que eso llegue a todas partes y es la comunicación popular. Entonces nos comunicamos a través de la copla, a través de los cantos, a través del baile. Todas esas son estrategias de comunicación que nos permiten decir aquí estamos y donde estamos nos hacemos sentir por eso. Y lo otro que estamos trabajando también es desde las escuelas, el tema de la educación, con el ánimo de que nuestra cultura, nuestra identidad como negro, la empiecen a aprender los niños desde la escuela. Y que esa sea la herramienta que permita que nuestra cultura siempre esté viva. ¡Gracias!